Música Nuestro municipio Valle Seco, según algunos investigadores, apuntan que su nombre se debe fundamentalmente al estar entre dos valles que están favorecidos por la presencia de agua, como se aprecian el Barranco de la Virgen y de Madre el Agua, que lo flaquean a un lado y al otro. En 1842 comienza su andadura con su ayuntamiento propio, siendo por tanto el más joven de los municipios Gran Canarios, pero ya entonces poseía una ermita, fruto del empeño de la vecindad, que antes de su construcción debían caminar largas distancias para asistir a los oficios religiosos en Terror. Valle Seco es el municipio más joven de la isla de Gran Canaria, se independizó del municipio de Terror en el año 1842 y la idea parte en este caso de algunos vecinos de nuestro municipio, de esa etapa, donde trajeron a San Vicente Ferrer hace 275 años este mismo año y a partir de ahí nace nuestro municipio y en este año 2021 celebramos dos grandes acontecimientos para Valle Seco y sus vecinos. Uno es la llegada de San Vicente Ferrer y el otro es la conversión de la primera ermita en parroquia, que de eso hace 175 años. El motivo religioso se encuentra en el crecimiento y desarrollo de la población, por lo que se solicita para su atención espiritual, la construcción de la ermita de San Vicente Ferrer en 1740. Bueno, tenemos bastantes curiosidades que podríamos estar días aquí hablando y hablando, pero vamos a buscar un par de curiosidades bastante exquisitas, como puede ser como el Ayuntamiento de Valle Seco pedía dinero a la Corte de España y Isabel II firmó una real orden en la que sería dinero para que pudiese arreglar el techo de la ermita, que estaba en muy mal estado de conservación. Posteriormente llegó incluso a dar dinero para la parroquia, pero ya de eso hablaremos más adelante. Y después referente al protagonista, como es San Vicente Ferrer, podemos saber que ha tenido varios cambios dimensionales a lo largo de su historia. O sea, él tenía un tamaño y como 50 años más tarde se le puso una peana en forma de nube, como se le quedó demasiado pequeña y 200 años más tarde tiene una nube bastante mucho más alta, que le da mucho más cuerpo y cuando está colocado en el retablo es una escultura mucho más presente. Curiosidad importante en cuanto a que primero en el resto de Canarias lo primero es el municipio y posteriormente se convierte en parroquia. Valle Seco en este caso fue a la inversa. Primero fue una ermita donde llegó San Vicente Ferrer, posteriormente en este caso se convierte en municipio en 1842 y a posteriori se convierte el municipio en parroquia. Es una de las singularidades que nos hacen especial al municipio de Valle Seco. Esta ermita eligió la advocación de un santo dominico, lo que justifica que esta devoción fuera difundida por los frailes dominicos, que se llevaron la imagen entronizada desde Teror a Valle Seco. Tras casi un siglo, en 1846, se consigue la independencia parroquial. Para Valle Seco celebrar esta efeméride supone tomar conciencia de la historia y participar de la historia. Todos seguros que guardamos alguna película que hemos visto, que nos ha gustado mucho e incluso nos gustaría ser protagonista de esa película. Que realmente esa película refleje parte de nuestra vida o vivir la experiencia que hemos descubierto en esa película. Pues hay una película muy bonita que vamos a vivir este año en la parroquia, que es recordar y hacer memoria de la historia de nuestra parroquia y de nuestro municipio. Y se nos invita a no solamente verla, sino participar de esa historia, participar de esta película. Vamos a celebrar distintos actos en la parroquia y en el municipio, donde se nos va a ayudar a descubrir grandes secretos escondidos a lo largo de la historia de este municipio y de esta parroquia. Pero no solamente a descubrirlo, sino realmente acogerlo como si fuera grandes tesoros que se nos brindan para que nosotros lo sigamos cuidando, pero lo más importante, que podamos seguir creando y contando historias. Tenemos la posibilidad, todo lo que estamos viviendo ahora en Valleseco, lo que formamos parte del municipio y de la parroquia, de formar parte de una gran historia. Una historia que se contó hace 275 años, que vivió un momento importante hace 175 años, que hoy la seguimos escribiendo y que ustedes tienen la responsabilidad y la fortuna de seguir contándola en los próximos años. En el año 2021, el municipio de Valleseco celebra el 275 aniversario de la llegada de San Vicente Ferrer a su ermita y los 175 años de la creación de la parroquia. Hola chicos y chicas, este año Valleseco celebra su fiesta padronal en honor a San Vicente Ferrer, y este año es una fiesta muy especial, porque se conmemora el 275 aniversario de la subida del Santo Valenciano a Valleseco. Ustedes saben que antes estaba en Terol, y era tan grande la devoción que los vecinos y vecinas de Valleseco tenían San Vicente Ferrer, que durante 10 años, de 1736 y en 1746 celebraban la fiesta en Terol, y un día decidieron ellos, se reunieron y dijeron por el lugar de venir a celebrar la fiesta Terol, vamos a construir una luna en Valleseco, y vamos a celebrar nuestra fiesta en Valleseco. Y bueno, pues estos son los inicios de la fiesta de San Vicente Ferrer, que primitivamente eran dos días, era el lunes y el martes se celebraba la fiesta, actualmente solamente la celebramos el lunes. Y San Vicente Ferrer fue un gran traumaturgo, que sí que hacía muchos milagros, y dentro de los muchos milagros que hizo, me recuerdo ahora uno concretamente de una señora que estaba embarazada y tenía unos antojos, y quería comer hijos, entonces era imposible, porque era en invierno, era en el mes de febrero. Y entonces el esposo, el marido se puso en manos de San Vicente, y San Vicente se le apareció, o se puso en comunicación con él, y le dijo que afuera había una higuera que tenía hijos, y que eso le diese a la mujer, y así la mujer se le fue al antojo. Gracias. 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 Gracias.